El impacto del coronavirus, tanto en la oferta como la demanda, globalmente es negativo. Es decir, cuando es hoy un precio, un bruto en Texas por debajo de los 15 dólares, que eso implica que en términos físicos, hoy en Texas se está hablando de petróleo entregado mismo a 2 dólares. Es más, en algunos casos se está pensando en algunas calidades de petróleo directamente, llamarlo al cliente, pagarle al cliente para que se lleve el crudo. O sea, que estamos en una situación extremadamente inédita, con lo cual no te puedo decir que eso sea bueno. Con respecto a tu pregunta, es que cuando se habla de un impacto negativo en el supply, en la demanda, lo que hay que tener en cuenta también es que es asincrónico, es desincronizado ese impacto. ¿Qué significa? Que depende del sector y en el eslabón que vos te encuentres en la cadena, el impacto puede ser más negativo o menos negativo. Y en algunos casos, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que te va a interesar, el impacto es positivo. ¿Qué digo positivo? Que está habiendo una sobredemanda impresionante en ciertos sectores de la cadena de valor, que no necesariamente responde que haya habido un aumento del consumo, porque no es que la gente está comiendo más. El tema está que hay lo que se llama una sobredemanda instantánea. ¿Y eso qué significa? Significa en el caso, por ejemplo, de que globalmente los productos que están ligados básicamente a la energía están para atrás. El complejo soja, el maíz ligado con el etanol. Pero los productos alimentarios y sobre todo lo que se llama los productos de base, los staple food, como es el caso del arroz y como es el caso del trigo, tienen fundamentos completamente diferentes. Y lo que está pasando en el trigo, y con respecto al primer mundo, es que, como en la Argentina, las ventas hacia las padrerías han caído de manera muy fuerte. Estamos hablando de una caída de un 15, 20%, porque la gente no puede salir. En Europa, en más de todos los países hay confinamiento. En Francia, digo, particularmente, donde yo laburo, cotidianamente vos vas a salir a comprar pan a la padrería y te verbalizan. Tenés una multa de 130 euros. Ha llegado gente a tener que pagar 130 euros de multa porque fue a comprar el pan. La gente, ¿qué hace? Se queda en la casa y hace pan en la casa. Entonces, está habiendo, ha habido rupturas de stocks en los supermercados, ha habido aumentos de principios del mes de marzo duplicados, sigue la duplicación. Hay una ruptura de stock en levaduras, como se está viendo acá ahora en la Argentina esta semana. No sé si hubo ruptura de stock, pero sí la hay ahora en este momento en Francia. Entonces, lo que está significando eso es, más que una cuestión de analizar el precio globalmente, hay que ver la cadena de valor en sí. Lo que está pasando claramente es que eso sí después tiene un impacto a nivel de precios globales.